Seis, cuatro minutos de la mañana, Kevin, ampliemos la información que sucedió en la noche mientras todos descansábamos en la capital. ¿Con qué empezamos? Sí, señora, Alina, televidente, nos vamos para el sector de El Quirigua, localidad de Engativá, y es que sobre las siete de la noche una mujer fue víctima de un delincuente que llegó en una bicicleta, la amenaza con un arma de fuego y se le roba todas las pertenencias en cuestión de segundos. Lo que manifiestan algunos vecinos de este sector es que no hay rondas por parte de las autoridades y por esto estos sujetos están haciendo de las suyas en el lugar. Aproximadamente a las siete de la noche una joven que llegaba a su vivienda fue la más reciente víctima de un delincuente que tiene azotado el barrio Quirigua de la localidad de Engativá. En una cámara de videovigilancia se aprecia cuando el ladrón llegó en una bicicleta, sacó un arma de fuego e intimidó a la mujer. La joven quedó inmóvil ante el ladrón. Yo venía de mi trabajo y la verdad pues no me percaté. El muchacho, el delincuente como tal venía en una cicla y me acorraló al fondo, creo que se alcanzaba a ver allá el paredón, atravesó la cicla y me encañonó. Me colocó una pistola y me pidió como tal que le diera el bolso, después me pidió el teléfono. En ese instante yo le dije que mi teléfono estaba dentro del bolso. Él se acomoda y me dice, escucha, no vaya a hacer nada porque le pego sus disparos. Al parecer el mismo sujeto habría hurtado a otras personas del sector. Además, posiblemente hay otros cómplices que se la pasan merodeando por la zona en búsqueda de más víctimas. Me cuenta la vecina que sí. La vecina es como tal la que me ayudó a mirar las cámaras, vemos las cámaras. Son gente que se la pasa aquí a los alrededores. Son muchachos que se la pasan en los barrios y en los parques. Más que todo es preocupante. Inclusive esta noche también iba caminando por el frente de Lara y unos muchachos salieron disparados en una moto y iban a intentar robar también a una joven su celular. Asimismo aseguran que las autoridades no están haciendo suficientes rondas durante las noches y por tal motivo los ladrones están haciendo de las suyas tranquilamente sin que no haya ningún tipo de consecuencia. Y lo que sucede es que carecemos de presencia policial y comunicación con la Policía Nacional para buscar en buena medida repeler un poco este tipo de situaciones complicadas que tenemos en la comunidad en materia de seguridad. Estar como más pendientes como tal de la ciudadanía porque ya hemos como tal ubicado quienes son. Entonces es más como un control y seguimiento de estas personas. La comunidad del Quirigua pide a las autoridades mayor seguridad porque de nuevo están aumentando los asaltos y están cansados porque no pueden salir tranquilamente de sus casas.